¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto saludarlo aquí en NRTV Noticias, una jornada calurosa, hoy martes de las más calurosas en esta semana, alcanzando oficialmente treinta y siete grados en el TEC, treinta y seis en el centro, treinta y siete grados en el aeropuerto de Monterrey, treinta y seis en el aeropuerto del norte, y súmale que tuvimos contenidos de humedad, se sintió un poco de bochorno, por instantes hemos tenido nubosidad media y alta en este día en la ciudad, actualmente marcamos veintisiete grados aquí en la loma larga, la mínima fue de diecinueve, apenas estuvo fresco temprano, la humedad de a poco subiendo cuarenta y cuatro por ciento, el viento del noreste a diecinueve kilómetros por hora, si bien en algunas partes también hubo ambiente seco. Ingreso de nubosidad evidente desde el Pacífico hacia el occidente, llega a alcanzar el norte y el noreste del país, el impulso de la corriente en chorro que nos va a acompañar durante el resto de esta semana laboral, así que prepárese para condiciones de nubosidad parcial a variable, y se abren caminos las precipitaciones, la buena noticia es que ya no veremos el ingreso de aire caliente responsable de ese aumento en las temperaturas, ese aire que se comprime, que desciende de las montañas, y estaremos viendo la cercanía del próximo sistema frontal, el número cuarenta y ocho, hacia lo que es jueves y viernes, en el arranque del fin de semana, veremos posibilidades de lluvia, desde mañana hay chance muy aislado de precipitación, pero será más evidente desde el jueves y hacia viernes, sábado y domingo, el fin de semana, luce inestable, y también su mele descenso moderado de temperatura, un alivio para quienes no quieren ver calor, no quieren ver temperaturas en los altos treintas, les recuerdo que este sábado diecinueve de marzo a las veintidós treinta horas, será el equinoccio de primavera, por ser año bisiesto, la fecha será en diecinueve de marzo, ya en las últimas horas, y no en veinte o en veintiuno, el día y la noche duran lo mismo, el pronóstico para Monterrey temprano, este miércoles diecinueve la mínima, nublado variable, brumoso y fresco, apenas va a estar fresco, diez por ciento de posibilidad, no se descarta de algunas gotas que puedan caer, mínima de ocho en Galeana, once en Doctor Arroyo, entre diecinueve y veintiún grados hacia el norte, oriente y centro del estado, seguirá nublado durante el día, puede aparecer el sol en algún ratito, máxima de treinta grados, nada que ver con los treinta y seis, treinta y siete de hoy, treinta y uno en Montemorelos por la tarde, treinta y uno en Linares, treinta en Sabinas, treinta en Anáhuac, veintidós en Galeana, veinticuatro en Doctor Arroyo, y la nubosidad seguirá en incremento, hay treinta por ciento de posibilidad hacia el jueves, en la tarde y noche, y vea cómo se moderan las temperaturas, también va a refrescar de forma más notable sábado y domingo, de viernes a sábado, lluvia y tormenta eléctrica, y vea los porcentajes, hasta sesenta por ciento de potencial de aguaceros en lapsos, puede ser de forma generalizada, el domingo refresca mínima de doce solamente, y la máxima se frena en los quince grados centígrados, así que prepárese, tenga paraguas a la mano, porque los siguientes días lucen con lluvia y con alivio a estas altas temperaturas tempraneras, todavía no llega primavera, vamos con Juan Carlos L, invitados en el estudio, vuelvo más adelante.